Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Segunda edición semanal del segmento informativo de Unirío TV Noticias desde el Departamento de Producción Audiovisual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas noticias, mucha información para el día de hoy. Vamos a comenzar hablando acerca de las residencias estudiantiles universitarias. Hace aproximadamente dos meses han comenzado las obras justamente para la remodelación debido a la infraestructura un poco carente que tenían cada una de las unidades habitacionales en la que viven los alumnos de la ciudad de Río Cuarto y región. Vamos a ver en qué situación se encuentra esta calidad, esta certificación de obras que se vienen cumplimentando regularmente día tras día. Para ello vamos a hablar en primer término con Juan Pablo Casari, subsecretario de Bienestar de nuestra Casa de Altos Estudios. Con mucha satisfacción en virtud no sólo de una proyección y una planificación muy ordenada que se ha hecho entre las distintas secretarias que están interviniendo en dicha obra, sino también fundamentalmente con la colaboración de los estudiantes que allí residen precisamente, dada que la magnitud de las intervenciones requiere precisamente una logística organizacional importante. A eso hay que sumarle que, bueno, desde el inicio de la gestión se ha puesto el acento específicamente en la resolución de las múltiples problemáticas que a la residencia estudiantil afectan, fundamentalmente en materia mueble e inmueble, con múltiples problemáticas que, bueno, que semanas atrás hemos compartido en función del informe y del relevamiento realizado. Y así mismo, la proyección del trabajo, la verdad es que viene cumpliendo los plazos de una manera muy efectiva. Como señalaba hace unos instantes Ezequiel, la primera intervención tiene que ver con el sector de las cocinas, que eran de alguna manera los espacios en general más deteriorados. Y esa obra viene, la verdad, muy rápido y esperamos que en las próximas semanas ya esté finalizada para dar inicio a la segunda etapa de la misma, pero con muchas expectativas y muy contentos porque la verdad es que, como decía al principio, la planificación colectiva, organizada y la ejecución de la obra, la verdad es que van en consonancia y de la mejor manera posible. Mencionaron también recién que se ha avanzado en las inspecciones de la obra de gas natural. Sí, efectivamente, el viernes pasado la certificación final fue aprobada en lo que respecta a la conexión interna, digamos, de los 104 departamentos. Así que, bueno, muy contentos con eso también. Y por supuesto hay una obra de gas mucho más importante que luego hay que efectuar con el caño troncal para que este invierno que estamos atravesando sea el último invierno sin gas natural en las residencias estudiantiles. Y ojalá que efectivamente sea así para que la habitabilidad de estos espacios sea aún mucho más digna y las condiciones, por supuesto, de estudio y tránsito allí en la residencia sean también óptimas y acorde al ámbito académico en el que estamos, ¿verdad? La certificación de la obra de gas natural es uno de los pasos que se están cumplimentando en este control de obras que se vienen desarrollando en cada una de las unidades habitacionales de nuestras residencias. Como sabemos, es un emprendimiento conjunto entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Por ello es que en segunda instancia vamos a escuchar ahora a Ezequiel Tardivo, su coordinador. Viene marchando muy bien. Hemos terminado unos primeros departamentos ya con el revestimiento colocado y se sigue interviniendo el resto de los departamentos. Pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo que está realizando el departamento de mantenimiento. La verdad que vienen muy bien, rápido y está quedando muy lindo. La verdad que hemos visto los primeros avances y estamos muy, muy conformes y agradecidos con el trabajo que se está realizando. Recordamos que esta primera etapa es sobre todo en el área de la cocina. Esta primera etapa es el área de la cocina, donde se había intervenido con la obra de gas y bueno, había quedado los huecos que se hacen para colocar los caños de la obra. Y una vez hecha la inspección, lo que pasamos a hacer fue a tapar esos caños de gas y poner revestimiento nuevo, porque el revestimiento que tenían ya era un poco antiguo, pero como se había roto y no se consigue ese mismo revestimiento, se decidió reemplazarlo completamente en todas las cocinas. Eso también implicó hacer una pequeña intervención en la parte eléctrica. Se colocaron unos tomas nuevos, que quedó uno sobre la mesada, otro para la heladera y se puso un toma en el pasillo para la luminaria. ¿Y qué plazos manejan para ya finalizar con toda esta primera etapa? Estimamos o esperamos terminarlo a mediados de septiembre o fines de agosto. La verdad que los resultados, como les decía recién, son muy buenos y creemos que se va a poder cumplir con el objetivo de terminarlo acá a fines de agosto. ¿Y en qué estado está la obra de gas natural de las residencias? Bueno, se ha terminado la obra en todos los bloques, en los 13 bloques y el viernes pasado se hizo la inspección de los últimos tres que estábamos interviniendo y se aprobó, se está aprobada la instalación de la cañería y en esta semana se va a tapar toda la cañería que estaba a la vista para la inspección justamente, se va a tapar y bueno, quedaría terminada la red de gas en todos los bloques. Entonces, tendremos que empezar, la etapa que sigue es toda la tronca. Ahí estaban entonces los conceptos de ambos secretarios, de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios. Vamos a ir con el desarrollo de la información a medida que tengamos nuevas novedades en lo que es el control, la certificación de obras de nuestras residencias estudiantiles universitarias. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, vamos a hablar de la Secretaría Académica y de un importante programa tal cual es Potenciar la Graduación. Comenzaron las inscripciones, en su segunda instancia escuchamos al Secretario Académico. En esta segunda etapa, en esta segunda inscripción que han tenido los interesados para esta mitad del año, comienza hoy con un encuentro virtual que vamos a tener a las 13 horas, en donde, con el acompañamiento de las distintas unidades académicas, tanto sus secretarías académicas como coordinadores de carrera, nos reuniremos virtualmente para plantear cuáles son las distintas instancias a seguir a partir de ahora, en lo que tiene que ver con lo que es los procesos de readmisión y censo, el trámite ante la Dirección de Salud, y bueno, luego ya para que cada uno de los y las interesados puedan tomar contacto con los coordinadores de carrera para ver cómo deben seguir a partir de ahora con la finalidad de concluir su carrera. ¿Hubo muchos interesados, muchos inscriptos para participar? Hasta el día viernes, al mediodía, había alrededor de 76 inscriptos, es decir, que habían completado ya la encuesta, y bueno, no tengo los datos finales, pero alrededor de 76, 80 personas, más o menos son las que se han incorporado en esta segunda etapa del año. Es un programa que ha tenido muy buena respuesta a través de estos años, con incluso agresados que ya han finalizado sus estudios en el marco de esta iniciativa. Sí, así es. Hay aproximadamente más de 2.000 inscriptos a lo largo de estos años que lleva en funcionamiento el proyecto Potencia de la Graduación, y alrededor del 10, 11% más o menos los que han logrado finalizar su carrera. Así que bueno, toda instancia que permita justamente que aquellos que por distintos motivos no han podido concluir y ahora pueden, de alguna manera, reincorporarse a la vida universitaria y cerrar esta etapa, nos parece que es una instancia sumamente positiva y que hay que seguir acompañando y fortaleciendo. Muchas gracias. De ahí hemos reflejado entonces en las palabras de Pablo Pisi, secretario académico de nuestra institución, la relevancia de un programa como Potenciar la Graduación, que ya cuenta a esta altura con más de 2.000 inscriptos. Vamos a cambiar nuevamente el ángulo de la información, nos vamos a ir a los cafés científicos. Para ello, una importante invitación que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Mariano Moreno de nuestra ciudad este jueves a las 19 horas. Allí Fernanda Melgar va a compilar un e-book acerca de todas las experiencias que se han desarrollado a lo largo de estos cafés científicos, tanto en la parte de prepandemia como de pospandemia. Escuchamos a la compiladora Fernanda Melgar. En el marco, digamos, de la visita de dos compañeras que vienen de la Universidad de Murcia, que son Delfina Roca Marín y María José Centenero Arce, vamos a aprovechar para presentar el e-book, el último e-book que realizamos sobre el ciclo café científico que recopila experiencias de antes, durante y después de la pandemia. Y entonces vamos a hacer esta presentación del e-book en la Biblioteca Mariano Moreno el jueves 3 a las 19 horas. El objetivo un poco es compartir algunos capítulos de ese libro en voz de sus autores y autoras. Así que, bueno, de la primer parte vamos a compartir dos experiencias que estarán a cargo, digamos, de Cristina Torres y María Laura de la Barrera, que justamente ese año habían trabajado sobre la importancia de vacunarse. Fue 2019, previo a la pandemia, así que un capítulo que cambió todo el sentido, digamos, después con todo lo que pasó en pandemia. También van a estar el equipo, digamos, de César Quiroga, Erika Kucharski, trabajando y contando, digamos, una experiencia que hicimos en Alejo Ledesma con jóvenes. Durante la pandemia vamos a trabajar con las chicas de Murcia, que también presentaron toda su propuesta de comunicación pública durante la pandemia y con el grupo Informar COVID de Córdoba, que fue muy importante, digamos, toda su labor durante la pandemia en cuanto a comunicación pública. Y después, para cerrar, digamos, el después de la pandemia, vamos a plantear algunos desafíos al interior de nuestra universidad en términos de comunicación pública. Básicamente, digamos, esa sería un poco la estructura de la presentación del libro. Y bueno, es un momento para compartir entre la comunidad, digamos, académica y sobre todo, digamos, la ciudad, la región, quienes quieren sumarse, allí estaremos para dialogar. Recuérdenos, profesora, ¿cómo surge la posibilidad de plasmar todas estas experiencias en una publicación? Bueno, surge, digamos, ya hace un tiempo que desde el ciclo CAFES científico tratamos de dejar un registro de las actividades que vamos realizando año a año. Este último libro recopiló todas estas experiencias porque justamente la pandemia, digamos, interfirió de alguna manera en las acciones que realizamos en territorio y fue necesario reconfigurar el ciclo durante esos años y no queríamos dejar de hacer este ejercicio que implica sentarse a registrar y escribir, digamos, bueno, lo que hacemos. Y nos pareció que estaba interesante compartir lo que se hace en universidades públicas, tanto de Argentina como otras. y bueno, ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Delfina fundamentalmente en estas acciones. Entre encuentros, charlas y cafés, ¿qué se cuenta de la ciencia? es el título de esta compilación. Nuevamente la invitación está hecha para quienes quieran llegarse hasta la Biblioteca Moreno este jueves 3 de agosto a las 19 horas. Nosotros hacemos ahora un breve paréntesis institucional. Ya regresamos con más información. Unirrio TV, televisión universitaria. Unirrio TV, televisión universitaria. Casi todas las personas sexualmente activas contraen el virus papiloma humano en algún momento de su vida. La mayoría de las veces la infección por HPV no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos años y generar cambios en las células que si no se tratan pueden volverse cancerosas. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 casos nuevos y 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad de transmisión sexual. Se aplican tres dosis de manera gratuita y obligatoria a niños y niñas de 11 y 12 años. Visita a tu ginecólogo al menos una vez al año. La prueba de Papa Nicolau detecta la infección y realizada a tiempo previene el cáncer de cuello de útero. El uso de preservativos también puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. La prueba de Papa Nicolau dementie 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos ¡Presente! ¡Gracias! Docentes de la Universidad de Murcia, España, están visitándonos, están trabajando acerca de la comunicación pública de la ciencia, justamente con unidades académicas de nuestra facultad. Vamos a escuchar a una de ellas, hablando justamente sobre los avances de este importante relevamiento, este importante estudio que están realizando ambas docentes. Hemos venido a Argentina, a Río Cuarto, a aprender, a aprender aquí la divulgación de la ciencia, a prever la comunicación pública de la ciencia, a dar clases de doctorado también y, en general, a aprender de la comunicación, a hacer un intercambio de proyectos que hay aquí, proyectos que hay en España, para poder hacer sinergias de trabajo y encantadas de que nos hayan invitado. Yo soy periodista, trabajo mucho en el periodismo especializado y estamos aprendiendo también a cómo los periodistas podemos ayudar a que esa comunicación de la ciencia se haga de una manera sencilla, sin perder el rigor necesario para que el conocimiento que la universidad genera cada día llegue al público, llegue al pueblo, llegue a la gente que normalmente no llega a esa ciencia y no la note como algo extraño en ella, sino que de verdad entienda los avances que se van haciendo. La universidad al final es de todos, el conocimiento es de todos y ayudar a comprender, a difundir ese trabajo es muy importante. ¿Esta necesidad de dar a conocer el conocimiento que se produce en las universidades se ha incrementado, se ha fortalecido, digamos, este trabajo? Por supuesto, en España ahora es muy importante, todas las universidades públicas han apostado por esto, creemos que sin ello, de lo que no se habla no existe, entonces sin ello no podemos hacer nada. En España hay un apogeo muy importante, la profesora María Fernanda nos invitó a venir porque Argentina, dice, Río Cuarto apuesta mucho por ello, cree que es lo más importante para que el conocimiento llegue y que todo el mundo entienda que la universidad pública es importante. Vamos a escuchar ahora a Delfina Roca Marín en segunda instancia para complementar justamente algunos de los detalles que nos acercaba María José Centenero, también ambas, como dijimos, docentes provenientes de la Universidad de Murcia. Estamos contentísimos porque se trata de una movilidad que viene apoyada desde la Universidad de Murcia y que hacemos en colaboración con Río Cuarto, pero no es algo que empiece ahora, no es algo puntual, sino que es una relación que hemos establecido desde 2017, donde ya venimos haciendo cosas de comunicación pública de la ciencia, porque yo trabajo en un departamento que se dedica exactamente a comunicar la ciencia, hacia llegar la ciencia de una forma más sencilla a todo tipo de públicos. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento, hemos escrito algunos capítulos de libros, hemos colaborado en determinadas actividades, aunque hayamos estado fuera, hemos hecho algunas investigaciones, y ahora queríamos como colofón el poder venir aquí y materializar un poco ese tipo de convenio que queremos llevar a cabo y poder seguir alargando esto en el tiempo, porque creo que puede ser muy beneficioso tanto para la visibilidad de vuestra universidad como para la nuestra. Cuando hablamos de comunicación pública de la ciencia, ¿qué aspectos aparecen como centrales? Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajo en la Universidad de Murcia, es a todos los aspectos que tienen que ver con comunicar la ciencia de una forma sencilla, a todo tipo de públicos, pero sí que nos centramos principalmente en cuatro líneas. La primera de ellas es en hacer un tipo de comunicación como lo que estamos haciendo ahora mismo, periodismo, pero periodismo de la ciencia, de aquellos artículos que se generan a través de paper, porque sabéis que muchas veces se escriben en un lenguaje muy específico, que salen de los laboratorios, y hay que darle como un tratamiento para que lleguen de otra manera redactados a la población. Ese es uno de los aspectos. El segundo aspecto es la realización de actividades, como puede ser hacer talleres pequeños con los niños para enseñarles cómo pueden coquetear y trabajar con la ciencia. Tenemos otro aspecto que está dedicado a la formación y al asesoramiento de nuestro personal. Y, por último, tenemos la investigación en esta materia. Y en el marco de esta visita en Río Cuarto van a dar un curso sobre herramientas de comunicación. Sí, sí, vamos a hacer no solamente un curso, sino que muchísimas más cosas. Vamos a dar un curso, que va a ser el final de los eventos que vamos a hacer, pero vamos también a dar en la escuela de doctorado unas 20 horas de trabajo. Vamos a ir a los colegios que están alojados en la zona rural para hacer talleres distintos a través de películas, que sean para concienciar en valores, medioambientalmente. O sea, que tenemos programadas como, yo creo que las dos semanas que nos quedan, con muchísimas actividades. Vamos a cerrar la información del día de la fecha con noticias provenientes del taller de arte y cultura de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Para ello, vamos a dialogar con su coordinadora, Daniela Fuentes, quien nos acerca a algunos alcances y pormenores sobre lo que van a ser las nuevas modalidades de los talleres que se van a implementar a partir del próximo 22 de agosto. La escuchamos. Decidimos abrir nuevamente las inscripciones para dar un nuevo impulso a los talleres, para nutrirlos más y para también revalidar la existencia de los talleres de arte en la universidad, para darle más visibilidad. Así que vamos a estar haciendo una reapertura de inscripciones de los talleres que ya están sucediendo y algunos talleres nuevos que surgieron a partir del trabajo de estas semanas con los docentes, con los talleristas, por la inquietud de, a ver, de vincular especialmente estos talleres con la gente de la universidad. Porque ya está dado y viene gente de afuera, viene gente de la UNI, pero nos parecía que había muchas posibilidades de vincular los lenguajes artísticos que aparecen en esos talleres incluso con las cátedras. Entonces, como es todo un tema para empezar a revisar y ver cómo, pero vamos de a poco empezando. ¿Las inscripciones cuándo se abren? ¿Desde cuándo van a estar disponibles? Desde mañana, por lo menos así es la idea, desde mañana ya van a poder inscribirse y los talleres que ya vienen siendo, los talleres viejos, comienzan el 31 de julio, es decir, la semana que viene. Los otros talleres, que en este caso son dos o tres, estarían comenzando el 22 de agosto. Y en lo futuro les vamos a ir informando cuáles son las otras posibilidades que se abren. Profesora, ¿también se suma otra propuesta la semana próxima de talleres en la ciudad? Sí, nosotros estamos trabajando con los talleristas en abrir los talleres para difundirlos, para que los vecinos de la ciudad que pasen por ahí se queden y por ahí tengan una práctica de alguno de los talleres que estamos ofreciendo. Y bueno, para eso también estuvimos trabajando con los espacios a los que le pedimos el lugar. Y bueno, va a estar lindo porque la idea es que no es una presentación formal, ni un concierto, ni un espectáculo, sino una clase. Entonces, en vez de dar la clase en el aula de arte, la doy acá, no sé, en el Museo Regional. Y bueno, ojalá que los vecinos se sumen a la propuesta, que los sorprenda o que estén enterados de antemano y vayan. Pero que la idea es eso, sumar. Así que bueno, en vez de quedarte mirando, entra al aula, digamos, que es en cualquier parte. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos entonces de esta nueva edición con Arte y Cultura, tal cual lo decía la profesora Daniela Fuentes, coordinadora. Vamos a estar precisamente día a día con los alcances y los pormenores de las nuevas modalidades, de los nuevos talleres que van a regir a partir del próximo 22 de agosto. Es todo por hoy. Los esperamos mañana con mucha más información. Tengan todos y todas una excelente jornada. Gracias.